Hoy es la noche de Marbella, Néstor Lai, artistas de aquí, pues van a subir al escenario, vamos a hablar ahora con Nessie, que es la de la artista que va a abrir, ella sí, va a ser la primera en pisar el escenario. Nessie, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues muy bien, muy tranquilita y bien, aquí entre amigos, en familia. Colabora mucho en Marbella también con las galas, hemos visto actuar en varias ocasiones, pero esta noche de estrella va a ser muy especial. ¿Qué temas son los que vas a hacer esta noche? Bueno, voy a cantar Cómo Quieres Que Te Coma Besos, Acuario, que hemos hecho ahora el videoclip, y también voy a cantar, ¿cuál es la otra? Hazme Gozar, acércate más. Acércate más, hazme gozar. Tío, simpático, para que la gente desanime, baile si quiere y todo. Sí, es verdad, sí, una noche entre amigos, además, no me diréis que no os está a gusto, que hay buen rollito aquí. Sí, verdad que sí. Radiante, espectacular, preparada ya para mostrarnos. Sí, es verdad, espero que os guste. Pues aquí estaremos, yo creo que voy a empezar ya mismo, ¿no? Sí, ya prontito, sí. Así que suerte también. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.